a mucha gente vamos con Matías Novoa a producir que es el galán que viene de otras televisoras y va a estar en Televisa en vencer el pasado que ya están a nada estamos a tres días de saber todo el elenco porque estamos a tres días de que inician grabación en la Ciudad de México Rocio Campo aceleró muchísimo porque apenas en febrero terminó la otra y ya estamos hablando que ahorita ya tienen los libretos y tienen la producción lista para empezar lo que será vencer el pasado de las grandes sorpresas pues es Matías Novoa que es un galán muy identificado con televisión azteca y muy identificado también con Telemundo no el buen Matías Novoa es un actor chileno pues muy galán como lo podemos ver en la pantalla pero además fíjate que si es de los galanes talentosos o sea no es ahora sí que solo la cara y solo que hay que digas tú uy qué guapo muchacho verdad no también es buen actor honestamente es muy buen actor y él empezó su carrera justamente en TV Azteca e hizo telenovelas con Secretos del Alma, Mujer Comprada, Quiereme Tonto, Bajo el Alma, la Teniente, Tanto Amor y Nada Personal donde justo hacía el personaje que hizo Demian Bichir en la versión original el comandante no es este personaje que hizo Matías Novoa y ahora pues bueno también lo vimos como el que sustituyó y el que salvó al Señor de los Cielos porque la última temporada que al ratito hablaremos de la reaparición de Rafael Amaya en la última temporada pues ya no estaba Rafael en condiciones de trabajar y ya le entró a suplirlo en el rol protagónico no no era dándole vida a Aurelio Casillas era otro personaje pero que suplía al protagonista el sitio y la más reciente telenovela fue La Doña y pues ahora lo veremos en Vencer el Pasado creo que es interesante pero sí la verdad es que hoy por hoy en Televisa tienen prácticamente a todo lo que era TV Azteca hace 10 años no se fueron para allá o se los llevaron a ver ahora cuando ya parece que hay una luz en TV Azteca de producir nuevas telenovelas a ver si no regreso pero en este caso pues el Señor viene de Telemundo no el sí ya estaba en Telemundo es donde haya trabajado más recientemente y pues miren creo que vale mucho la pena ver caras nuevas o sea que no te pongan a David Cepeda otra vez que no te pongan a Gabriel Soto o a José Ron o sea ya ves una cara nueva pues caray por fin Sole Soledad dice tengo dos preguntas no buena encuesta del producer que cree Sole al encuestador se le chispoteó y no buena encuesta reclámenle reclámenle otra pregunta es verdad que Gaby Hispanic va a interpretar a una mujer trans oye porque están diciendo ojalá que no yo porque van a cambiar el personaje es que sabes que el otro día un buen amigo me decía que los adaptadores de telenovelas son muy egocéntricos ah que ya no pues ahora le pongo les gana el ego entonces cuando ven una historia que dicen uy pues si fue un éxito pero yo soy más más bueno para escribir y yo la puedo mejorar pero porque trans o sea no estoy de no 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 se confundan es está bien que sea una mujer trans pero que pongan a una actriz trans porque ese afán de poner a mujeres biológicas en papeles de mujeres trans que la tienen bien fácil claro pero pero además porque vas a cambiar el perfil del personaje el perfil de personajes ese punto no no por hacerte inclusivo o por querer modernizar o adaptar algo y cambiarle completamente el contexto porque le vas a cambiar por completamente todo no porque porque tenía hijas tenía hijas Paulina se llamaba Paulina no si tenía hijas biológicas no adoptadas entonces pues ya pero pues bueno ya si la van a hacer trans pues pongan a una actriz trans como va a pasar en Colombia no pues si ya si se van porque entonces también o sea si tú te fijas cuántas actrices trans tenemos en la televisión pues no acá en México no la abogué pero en comedia no no están te acuerdas de mí bueno pero toda su carrera ha hecho ajá pero sería muy padre que le empiecen a dar oportunidad a mí una alguna vez me escribió en el facebook una actriz trans y me dijo que en los casting le pasaban cosas terribles me imagino o sea una discriminación brutal siendo muy buena actriz teniendo las bases la preparación y no le dan oportunidad también el otro día me estaba cayendo el 20 que no tenemos en México este muchos casos de actores de baja estatura todos son bien altos tú ves por ejemplo en otros países en Game of Thrones o en otros proyectos ves a estos actores de baja estatura los ves ahí o sea y son multipremiados y todo porque pues son actores finalmente acá todos son para comedia que si Margarito que si el Tuntún es como chiste no si o sea si se han dado cuenta que ahí tenemos también la huereja ah la huereja es de las pocas pero también en comedia o sea todos lo vemos o lo ven o lo quisieron ver así los productores ojalá que ya no como un chiste si y tú te acuerdas que por ejemplo la huereja solo hizo una telenovela la de volver a empezar ah con Yuri es la única telenovela y que gran actriz no ah no creo que hizo otra perdón creo que por ahí en los ochentas hizo otra pero que buena actriz o sea Margarito Saldaña es una gran actriz pero también la ponían no pero ahí era como muy cómica no 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 pero también vivía un dramón unos dramones cuando sufría de por Yuri lloraba así que dices hoy qué tamaño de actriz qué tamaño de actriz según yo es la única mujer de baja estatura en la televisión o estoy mal bueno Marielena Saldaña o sea de veras o sea yo no creo que sea la única en este país la única actriz es la única que le dan una oportunidad no porque ya se lo ganó con el tiempo pero entonces qué pasa así con también con las actrices trans con los actores de baja estatura porque está este afán de no mostrarlos pues o de mostrarlos en plan de risa uno que otro que ha hecho este plan pero también el actor o sea el galán en México por excelencia siempre es alto totote inmensamente alto y si no está alto le ponen un banquito ahí para que se vea oh sí 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 y en México que no hay que no la mayoría somos chaparros y no y entonces no pueden conquistar a la mujer bonita nada más que los guapos o que qué onda porque no hay un personaje así real claro siempre es el amigo de o el villano o el tututú bueno sí bueno pues está interesante analizar este tipo de estigmas que tiene la televisión los productores los cegados que pueden llegar a estar a la diversidad a lo distinto a lo que ellos no creen normal porque ese es el asunto porque tratan en los castings a las mujeres trans muy mal muy malas las actrices bueno ojalá este que si tocan el tema con Gaby Spanik lo hagan dignamente y no sea un chiste ok y así lo van a hacer que lo hagan bien le están cambiando el perfil completo al personaje sí pero ojalá y lo hagan mejor dice Ania Amaro ojo producer no se dice mujeres biológicas cómo no claro que se dice mujeres se dice mujeres sí dice Ania Amaro no pues son mujeres nacidas biológicamente mujeres no es lo que yo entiendo Alma Delgado dice también hizo teatro en serio la huereja claro que sí sí era dramática Marilena en volver a empezar lloraba mucho sí claro Matías era uno de los protagonistas de enemigo íntimo nos dice Rich sí por supuesto también lo estuvo ahí en Telemundo dice sigue hablando sigue habiendo ese tipo de miedo a la inclusión dice Ana García a lo diferente no te lo juro que el otro día es que sí me dije caray nunca me había yo puesto a pensar en estos actores de baja estatura que en México prácticamente no tenemos aparentemente y los útiles o sea yo a donde he visto más actores o cantantes o comediantes de baja estatura han sido o en la lucha libre no que si tú aluche o los enanitos toreros los enanitos toreros que también yo nunca los fui a ver porque bueno para empezar no no pues no me gusta este tipo de espectáculos así al aire libre aparte me da alergia el que bonito el que bonito también entonces creo que sentiría hasta un morbo de ver cómo los están usando para reírse mira te voy a contar yo de niño era súper fan de un niño no me juzguen era súper fan de este show de los enanitos toreros que punto y aparte o sea de ahí viven o sea es su trabajo es su trabajo es su modo de vida no y no y no tampoco podemos cerrarnos a este tipo de shows total de que yo tenía este recuerdo de niño hace como tres años más o menos junto con mis amigos les dije porque va a venir otra vez los enanitos toreros vamos todos y ahí me voy con mis amigos y yo ya sabes que siempre alboroto el gallinero ya íbamos todos juntos a verlos y como a la mitad del show ya en adulto como que razoné y dije esto está muy discriminatorio porque ciertas cosas que ellos mismos hacen para hacer reír son o sea esto está discriminatorio o sea te estás riendo de su apariencia no finalmente y me cayó el 20 y dije ya no vuelvo pero también digo pero ahí ganan ellos dinero no o sea también como le haces me cayó ese 20 y razoné no sé o sea dirán ay Alex es medio loco no pues es que es importante ver qué tipo de comedia es la que están haciendo ahí no o también los usan mucho en los circos bueno pero en los circos es clásico mira wilson silvestre nos vuelve a mandar otro super chat gracias wilson 5 dólares y dice tengo una gata negra nos mandó una gata un gato negro primero ahora sabemos que es gata y se llama shadow o sea sombra en español amo los gatos negros saludos desde pensilvania estados unidos produce enseña la cara la manita enseña la manita ahí está muchas gracias wilson si a mí me rechoca que le hagan eso a los gatitos si es horrible mira francisco al azar nos dice desde que te vio este que hizo mirada de mujer cambió el personaje del hijo de maría inés en señora isabel el hijo era gay ooooh a ver como como a ver que en señora isabel el hijo de la protagonista era gay y en méxico les dio les dio cus porque tú te acuerdas que hay un momento donde ella sí cree que plutarco azar es gay si hasta va una hasta va y compra un libro va una librería pero pero estuvo bien padre la escena porque anda en en la sección de libros de salud entonces le dice oiga joven ando buscando libros sobre homosexualidad no señora pero no lo busque aquí en salud no es una enfermedad mira ven que usted calla ay muy padre pero fíjate que en la historia original entonces la censuraron acá la censura de méxico no lo permitió este día seca lo tomó hasta la vía en el espejo saludos soy paco paco y nos envía 50 estrellas si en la vida en el espejo hubo una seseno tototototas cuando josé maría yaspic no le confiesa a gonzalo vega se acuerdan de esa escena estuvo increíble a mí me encanta esa novela de verdad mariela gonzález perdió a su gatito anda muy triste igual que tú si yo perdí un gatito ya ven que tengo varios ocho ocho gatos no más y entonces perdí uno perdí uno se salió y no regresó y pues era era el más el más chobi era más bien alimentado eso es lo más triste porque porque era el más consentido el más gordito y el más caprichosillo ajá entonces cómo defenderse en la calle si siempre lo tuviste contigo bien alimentado ojalá que eso pasó desde hace dos semanas tienen siete vidas esperemos que que un día aparezca y que se aprenda a defender porque era como muy muy mimado ese gatito entonces eso es lo que eso es lo que que y que Gracias por ver el video.